Para mí vivir la fe es tener presente a Dios en todo lo que hago Cuando estoy haciendo unas pichas para unos amigos Cuando estoy jugando al fútbol, cuando estoy estudiando, en todo momento La verdad que una forma concreta de poder vivir esa fe con los demás Es procurando en el ambiente que estoy luchar por ser un cristiano coherente Así como a la mañana rezo un rato y después quizás en misa el domingo vivo como un cristiano Después lucho por vivir en el boliche, en el partido de fútbol Aunque a veces me equivoco, me enojo con el juez Procuro comenzar de nuevo cuando me equivoco Y bueno, procurar por tener esa unidad de vida en todo lo que hago Intento servir a mis amigos y de diferentes formas Quizás luchando obviamente A veces ellos me hacen algún favor a mí Y yo a veces también lucho por servirlos a ellos Estamos acá haciendo unas pizzas para unos amigos Que vienen a comer hoy a la noche Trato de pensar en lo bien que la van a pasar y que la vamos a pasar Y que el sacrificio de pasarse tantas horas amasando Va a dar la pena porque tus amigos lo valoran mucho y lo disfrutan muchísimo A veces te pasa que cuando vas a algún amigo Están todos levantando la mesa y vos obviamente te levantas al toque Y ayudas y todos te dicen Ay, qué divino, qué bueno que sos Pero después cuando volvés a tu casa en el día a día Y te cuesta levantar la mesa Y uno a veces, bueno, procura también en esas cosas Que es donde se tiene que forzar Y luchar por hacerlas bien La verdad que el servicio así siempre se concreta en obras Porque a veces uno pretende servir pero dice Bueno, ¿en qué puedo servir? Y hace un tiempo, inspirados por San José María Se nos ocurrió a unos amigos y a mí Empezar a visitar gente que está enferma Gente que está sola en un asilo Y la verdad que eso nos ayudó muchísimo Porque es una forma concreta de Todos los fines de semana, cada 15 días Ir a visitar a ellos, preguntarles cómo están Contarles nuestras alegrías Y preguntarles en qué andan Qué están leyendo Si están contentos, si están tristes Es una forma concreta de servir a los demás Como lo servía Jesús a los demás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!